Mecánicamente estancho Un corazón como el tuyo Que ya no siente orgullo o no Hecho de acero y cuerdas Que ya no siente orgullo o no Hecho de acero y cuerdas Mecánicamente estancho Un corazón como el tuyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo No siente rabia, no le da piedra Y solo actúa como una hiedra No tiene amigos, no le da celos Que requeñe que no corre el velo Mecánicamente estancho Un corazón como el tuyo Que se pasó la vida